Alejandra Valgorria y Zahid Palau cautivaron con romántico post que alborotó las redes sociales. Alejandra Valgorria no puede estar más enamorada de Zahid Palau, pues hace poquito colocó una instantánea vía Instagram donde aparece ella y Zahid Palau abrazados en una piscina disfrutando del sol. Pero lo que más llama la atención de la instantánea es que Zahid Palau se luce mirando a Alejandra Valgorria y emitiendo una sonrisa y la competidora disfrutando del momento. La fotografía está acompañada con un simplemente química pura, a lo que el combatiente comentó química pura con un corazón. Sin duda esta parejita tiene para rato. Por otro lado, Zahid Palau se reencontró con Austin Palau en el norte y le sacó pica a Alejandra Valgorria. La ex competidora de EEG viajó al norte con su pareja Víctor Salas, de quien el día de ayer su ex enamorada Areya Paz confirmó en amor y fuego que la pareja de Macarena Vélez quería volver con él y que incluso seguían teniendo privilegios que solo los enamorados pueden tener. Sin embargo, Macarena Vélez aún no se ha pronunciado sobre esta terrible bomba, pero si colgó historias vía Instagram con Austin Palau, recordemos que cuando Macarena Vélez mantuvo un romance con Zahid Palau se ganó el corazón de la familia del combatiente, sobre todo de Austin Palau, y aunque ese vínculo amoroso entre Macarena y Zahid terminó, la modelo sigue manteniendo una buena amistad con su ex cuñado. Sin embargo, Macarena Vélez no pudo más y le dio un efusivo beso al hermano de Zahid Palau que posteriormente colgó en las historias de su Instagram, sacándole pica a la novia de Zahid Palau, Alejandra Valgorria. No tal vez de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.